Una indemnización de 2.600.000 pesos deberá cancelar el supermercado Jumbo de Portomón a una persona cuya cabereta fue robada del estaceramiento en Dizorrecinto. Sebastián Fernández, director regional del CERNAC, dijo que además al supermercado se le aplicó una multa de 5 unidades tributarias mensuales por los perjuicios ocasionados al consumidor. A lo cual el supermercado Jumbo no acogió su reclamo, dijo que ellos no se hacían cargo, por lo tanto él acudió al CERNAC, hicimos el reclamo, el Jumbo tampoco dio una solución, por lo tanto tuvimos que acudir a tribunales junto al consumidor y salió favorable con una indemnización de 2.600.000 el pago de su camioneta más una indemnización por daño moral y una multa. El hecho de que el monto de la indemnización sea menor al valor que pudiera tener la camioneta se debe, según indicó, a que el consumidor cuando hizo la transferencia de este vehículo usado lo hizo por el valor fiscal de la camioneta, lo que a menudo es menor al valor comercial. Por lo tanto para poder acreditar cuánto le había costado la camioneta tuvimos que presentar los antecedentes de la transferencia, que era el valor fiscal que era casi un millón menos del valor comercial que le había comprado el vehículo. Por lo tanto también es recomendable a los consumidores, ¿cierto?, que por cualquier tipo de situaciones, ¿cierto?, ya sea esta o algún tipo de seguro que se hagan las transferencias, ¿cierto?, por los valores realmente que estoy comprando para poder acreditar en tribunales cuánto realmente me costó el vehículo. Agregó el director general del CERNAC que este fallo confirma que los consumidores tienen derechos en los estacionamientos, se trata de un servicio pagado o gratuito y que no tienen ningún valor aquellos letreros donde se indica que la empresa no será responsable de daños o robos.